Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y bueno, espero que hayan pasado un feliz sábado dentro de lo que las posibilidades le hayan permitido, pero bueno, que lo hayan pasado bien. Y aquí estamos, domingo de mañana, arrancando el día con unas noticias que no nos gustan mucho, pero que bueno, que tenemos que comentarlas porque yo creo que es importante, porque yo creo que, bueno, la gente, pues, debe comprender estas cosas y debe de cambiar su actitud. Yo no sé si muchos de ustedes, seguidores del canal, son de esta manera, si llegan al punto de ser tan radicales como lo que estamos viendo, pero yo no querría, yo no querría. A mí me gustaría que aquí hubiera gente sana, en cierto modo que hubiera gente que dice oye, puedes ser crítico, puedes ser crítico, pero no puedes ser un fanático radical. O sea, yo en muchas ocasiones soy muy crítico con la gente, con las compañías, con los videojuegos, doy ahí mi punto de vista, a veces lo exagero muy radical, pero a veces las cosas tienen un límite, ¿no? Es lo que le ha pasado aquí al señor Ben Forbes, Dragles, en fin, uno de los desarrolladores de Riot que está ahí apoyando el proyecto de Wild Rift junto con otros, pues ya el hombre está hasta los huevos, el hombre está hasta los huevos porque tiene a una legión, porque como él es el portavoz, es el que un poco, el que da las noticias, el que habla un poco y el que dice las cosas, pues tiene una legión de haters, de gente que está ahí obsesionada con Wild Rift que le están acosando por Twitter, le están insultando, le están amenazando de muerte a él y a su familia y es horrible. Generalmente este tipo de personas que hacen estos ataques, este tipo de violencia a través de las redes, para mí suelen ser personas desequilibradas. Yo mismo lo sufro en muchas ocasiones a través de los grupos de Facebook, a través del propio YouTube, los comentarios. Me toca lidiar con gente que son auténticos enfermos mentales, porque llevan el fanatismo o la radicalidad a un extremo ya enfermizo. Es así, es así. Y bueno, pues el señor Ben Forbes le toca hacer más de lo mismo, le toca aguantar a tontos, a subnormales, a gente que está totalmente mal del perol, mal de la cabeza, gente que no está bien. O sea, que no es que digas, no es que yo soy un fanático, habrá gente más fanática posiblemente que tú, pero jamás se le ocurriría ir, es como por ejemplo a mí, jamás se me ocurriría ir amenazarte. No, 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 eso no puede ser. O sea, es que en el momento que cruzas esa línea de la psicopatía ya, es que ya pierde todo el sentido, ¿no? Y posiblemente en todo este mundillo de los videojuegos, en internet, en fin, hay muchos psicópata, hay mucha gente enferma de la cabeza. Así que bueno, vamos a leer un poco lo que dice, es una traducción de Google, ya lo saben, dice Siempre he sido parte del club mudo no bloqueado, o sea, de mutear no bloquear. Pero últimamente he recibido algunas amenazas de violencia con respecto al acceso beta. O sea, la fase beta, oye, que no la vas a sacar, que no sé qué, que no sé cuánto, que te voy a matar, que voy... Dice, así que empezaré a bloquear a la gente. Y bien, ¿qué haces? Y bien, ¿qué haces? No lo tome como algo personal. Aún el pobre intenta excusarse diciendo, oye, que si te bloqueo, que no es que te tenga manía a ti, es que estoy hasta las pelotas ya de que me agobiéis. Dice, no lo tome como algo personal. Solo quiero asegurarme de que las cosas no salgan a la luz a otras personas. Mantente a salvo, amigo. O sea, como, bueno, que no tengo ganas de que me estén viendo cómo me están amenazando, que si llega ahí, que si te voy a matar, o que si voy a matar a tu familia, o que no sé qué, o no sé cuánto. Miren, por aquí hace una especificación del tipo de mensajes que le llegan. Dice, no bloquearé por me gusta, comentarios duros o enojo, lo que sea. La línea se trazará en tu madre será una víctima si no liberas la closet beta, que creo que es más que una postura justa. O sea, está diciendo que la gente que se queja en plan, vais a sacar o tal, o en fin, la gente que tiene una queja ahí un poco con educación o dentro de los límites que se marcan, porque a mí me pasa, yo tengo haters que son medio haters, que a lo mejor te dicen en comentarios del tipo, eh, ¿haces este vídeo para comer o estás hablando de Mobile Legends para comer o tal? Bueno, pues hasta ese punto yo sigo el juego y avanzamos y es parte de la comunidad y tú puedes tener un punto de vista y yo te puedo responder y te puedes decir, oye, pues tal, o pues cual o pues con este vídeo no voy a comer o no sé qué. En fin, podemos ir funcionando, pero en el momento que cruzas la línea de que si voy a tu familia o si eres un no sé qué, o si eres un no sé cuánto, en el momento que cruzas ya una línea que te puede hacer pasar por una persona desequilibrada mental, en ese momento yo ya no quiero hablar contigo, yo ya te quiero lejos, es más, no quiero ni que me visites el canal, ni que veas mis vídeos, ni que hagas nada, porque mi canal lo ven mi familia, lo ven las redes también y esas cosas yo no quiero que trasciendan a otras personas que de verdad lo pueden ver y decir, oye, pues sabes lo que te digo, sabes que no me da gusto que te digan estas cosas o directamente me iría para allá y es que le abriría la crisma, pero sabes, es una tontería porque la gente se escuda detrás de internet, hay muchos valientes detrás de internet, gente que ni siquiera enseña su cara ni tiene un perfil, porque eso es una de las cosas que yo ya más me asombro, ¿no? Yo he visto como con el Facebook te vienen y te insultan o se, o tiran y te tiran a muerte o cosas así, gente que no muestra su cara, gente que está detrás del avatar de un personaje de su videojuego favorito, o gente que está con la cara tapada, o en fin, la mayoría de veces son nombres falsos y gente con avatares de videojuegos y cosas de esas, o sea, personas que van de valientes en las redes pero que luego no muestran su cara, ni muestran su nombre, ni muestran nada, o sea que son todo lo contrario de valientes. Generalmente, miren, Ben Forbes muestra su cara, su foto, se sabe ahí el nombre, se sabe todos los datos de él, yo por ejemplo en mi YouTube muestro mi cara, a los vídeos muestro mi cara, hay a veces que hay algunos que solo la voz, otros que tal, yo muestro mi cara, me muestro, mi Facebook público está público, mi Facebook de página está abierto, mi Twitter, mi Insta, o sea, yo muestro todo y soy claro con la gente y sin embargo recibo insultos y cosas de gente que ni siquiera sé quién es, ni tengo ganas de saber quién es, me dan igual, o sea, ¿entienden ustedes por dónde va la postura? Son cobardes haciéndose los valientes en internet, tirándole a otras personas que no conocen de nada, solo por el hecho pues que, o que ha hablado mal del juego, o en este caso que no lanzan la Closet Beta en su región, dices, coño, pues si ellos tienen un plan, o sea, a mí me duele, a mí me jode que vayan a lanzar la Closet Beta en Japón y en Corea, por supuesto que sí, a mí me gustaría que la lanzaran en Europa y en Latinoamérica, por supuesto que sí, pero, oye, si ellos tienen un plan dentro de lo que saben, dentro de lo que ya han pensado, tienen claro de que les renta más, sea porque están haciendo el Mundial ahora mismo en Asia, sea porque son países más complicados y tienen que cuidarlos de otra manera, sea por contentar a Tencent, porque hay un compromiso, unos contratos, unas cosas, en fin, lo que sea. Nosotros no podemos comprender el impacto que tiene todo esto, en verdad, nosotros lo único que queremos es que salga en nuestra región y ser felices jugándolo, en verdad, ellos también lo entienden, yo estoy convencido de que el señor Ben Forbes y todo el equipo de Rayo dicen, es que comprendemos que ustedes, los hispanoparlantes o la gente de Brasil, porque no ha especificado de qué región son los haters o esta gente, porque pueden ser alemanes, pueden ser italianos, pueden ser franceses, pueden ser de todos los lados, portugueses, brasileños, pueden ser de todos los lados, pero cualquiera de las regiones que está esperando Wild Rift está deseando que salga, pero no solamente nosotros, la gente de otros lados también, por supuesto. Pero ellos en ningún momento han roto lo que es la fecha que tenían pensada, ellos dijeron finales de 2020 y estamos llegando a la fecha que ellos han dicho, entonces, me parece totalmente estúpido, hay ocasiones incluso en los que un videojuego se retrasa y tampoco pasa nada, es algo normal y corriente y son gente que está trabajando y punto, o sea, también muchos me diréis, Maca, y ahora te veo como muy tranquilo con el tema de Riot y le metes mucha mierda a Montune, y digo, ya lo sé, pero es que a Montune le hemos dado cuatro años de ventaja, le hemos dado cuatro años de margen, a Riot tendremos que ser equitativos, tendremos que darle también cuatro años, por lo menos, para ver cómo lo hacen. No le vamos a tirar la mierda tan pronto que los chavales ni han arrancado con el juego. Dejémosles que arranquen y veamos sus fallos e iremos hagándoselo poco a poco, pero no le vamos a tirar mierda. Oye, que no han sacado la beta en mi región, ya está, te crucifico. Ahí he visto mensajes de algunos. Ya no lo voy a jugar. Pues tío, pues tú eres tonto, ¿me entiendes? Tú eres tonto. Seguramente puedes tener 10, 12, 11 años, no mucho más, ¿eh? Porque eso es... Ahora me enfado y no respiro. Mira, hombre, no, hombre, no se puede ser tan imbécil, ¿me entiendes? No, ya no sacan la beta en mi región, ya no juego. Y empieza con gente así, que hace ese tipo de comentarios y avanzamos a gente que te amenaza de muerte porque no has sacado la beta en tu país. Es que eso es de enfermo mental, ¿eh? Eso es de enfermo mental. Entonces, obviamente, veo lógico que el señor Ben Forbes esté hasta los huevos que haya puesto esto por ahí. Por otro lado, tenemos por aquí también a Feral Pony que dice, como alguien que ha recibido amenazas de muerte antes de esta plataforma y conozco a muchos desarrolladores que lo han recibido amenazas mucho más numerosas y mucho peores que yo. Esto es un montón de tonterías en Twitter. Realmente haga cumplir sus reglas y ayude a proteger a las personas. Esto lo publicaba el señor Feral Pony y otro que también le estarán agobiando hasta los huevos. También él mismo citaba ahí un poco las reglas de Twitter, pero seguro que está hasta los cojones de que le vengan enfermos mentales a decirle si tal, si cual, que te voy a matar porque no saque... Pero vamos a ver, ¿pero qué vas a matar, hijo de mío? Vete, vete, corre y échate tu partidita al Fortnite y allí vas y matas porque la mayoría de veces el perfil del jugador que amenaza o que dice ese tipo de cosas, aparte de que son niños, son niños que están mal de la cabeza ya después de fliparse tanto con todo esto, que se creen que viven en la vida, que se creen que su vida es el Fortnite o es el Free Fire o es el el GTA a toda su vida que han... No lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no entiendo cómo alguien puede ir al Twitter de un desarrollador de videojuegos amenazarle de muerte con lo grave que es eso a día de hoy porque realmente si toda esta gente quisiera denunciar esas amenazas de muerte o como en los casos que me llegan a mí, algunos insultos o algunas que puede ser ahí como ataque al honor o amenazas de muerte, pues directamente vas, denuncias a la red social, buscan la IP, buscan desde dónde se conectó y generalmente son idiotas que están en su casa conectados a la red de su casa o conectados a los datos del móvil y se sabe de sobra dónde puedes encontrarlos, o sea, son niños y van para allá y llega y le cae una denuncia al padre o un juicio o algo, pero por eso esta gente pues realmente no le hacen mucho caso a estas amenazas, simplemente pues dan un poco por ahí públicamente el punto de vista de decir, oye, que os estáis pasando, oye, que al que venga ahí pues lo vamos a bloquear y punto, que nosotros no bloqueamos porque sí, simplemente estamos intentando defendernos de que nos estén tocando los huevos todos los días. Así que Ben Forbes y Feral Pony, ambos habían publicado algo, eso quiere decir básicamente que los han estado agobiando durante todos estos días con el tema de la closet beta que aún no está claro, que tal, bueno, tú puedes hacer comentarios ácidos. Ayer hice yo este tuit y bueno, puede ser ahí una crítica y tal, un poco dije, bueno, yo no soy muy creyente, así que lo de rezar no me funciona, pero hay cierto insider que dice que la beta puede estar cercana a estas regiones asiáticas importantes, Corea, Japón, etcétera. Quizás esto fue una señal de Riot, o sea, que saliera Faker en el trailer ahí con el móvil. A todos nos hizo gracia porque todo el mundo dijimos, ah, has visto a Faker ahí con el móvil, has visto que guapo, tío, salía ahí como un guiño al Wild Rift. Sí, a todos nos hizo gracia. Digo, pero ahora ni puta gracia, o sea, ahora que nos damos cuenta que dice, oh, pues eso del Faker jugando ahí al móvil podría haber sido una señal de que iba para allá la beta en Corea, ¿no? Podría decir, oye, claro, si sale el Faker en el trailer, ¿qué te esperas? Tendría que haber salido, por ejemplo, el Xpeque o alguno de aquí o algún jugador ahí latino o hispano, pero si el Faker es el que sale en el trailer de las Wolves con el móvil en la mano, pues es de suponer que tendrá más importancia para ellos la región de Corea, obviamente, hay que ser muy tonto para no pensarlo. Y además es que lo sabe de sobra, porque ¿quién lo va a saber mejor que Riot? Que nosotros, los hispanoparlantes, pues yo hablo de nuestra región, seguramente hayan muchas más, Francia, Italia, Alemania, ustedes saben, eh, anglo-brasileños, el otro, los estadounidenses, canadienses, hay muchas regiones que nosotros no controlamos porque realmente no entran dentro de nuestra corriente de opinión, no podemos ver sus mensajes y tal y no lo tenemos controlado, pero muchas regiones están creando presión. Pero tenemos que entender que los propios de Riot sí que le llegan los mensajes de todos y cada uno de todos y controlan qué región más y menos y saben de sobra que los hispanoparlantes, los latinos, los hispanos, la gente de España, la gente de toda Latinoamérica, estamos entusiasmados con el juego, estamos deseando que salga. Hay miles de creadores de contenido, hay un montón de youtubers, de streamers y de todos preparados para hacer esto. Entonces no necesitan, dicen bueno, vale, con ustedes ya contamos, ustedes ya sabemos que están ahí. Ole, muchas gracias por apoyar el juego, pero hay unas cuantas personas de otras regiones que aún no sabemos. Esto no quiere decir que vayan a apoyar a Asia más que aquí en eso porque le vayan a dar la beta, eso también tenemos que comprenderlo. Simplemente dirán, miren, en España, en Europa, en Latinoamérica tenemos ya regiones que controlamos que sabemos que va a ir bien, pero allí en Asia tenemos unas regiones que no tenemos del todo claro, que no sabemos si van a petarlo. Hombre, Corea es la cuna del LoL. Ahí si no va a una beta para Corea, que es prácticamente donde están los equipos campeones del mundo. Y mucho ojo, porque no es lo mismo en Mobile Legends que en League of Legends, porque League of Legends le da la oportunidad de participar a todas y cada una de las regiones del mundo. A Latinoamérica, a Europa, a Asia, a todo, a todos lados. Sin embargo, luego en la mayoría de los casos no siempre son los coreanos los que más nivel tienen. Así que bueno, pues es natural que Corea sea una de las regiones elegidas para la Closet Beta. Aún así, todos no se pongan tan rabiosos, ¿eh? La gente no debería estar tan preocupada, porque según han dicho, va a venir el 28 de octubre, que es justo el aniversario de League of Legends. Es justo el día en el que se lanzó League of Legends hace 11 años. Eso hablaremos en otro vídeo, pero están por ahí los tiros. Y tampoco se pongan rabiosos, porque posiblemente si sale la Closet Beta para estas regiones, se abra la parte de la Beta que estaba ahora mismo de Open Beta y todo el mundo podamos jugar con VPN. O sea, ustedes todo, porque todo el mundo podrá crear una cuenta, no será por invitación. Así que bueno, en cierto modo se va a poder probar, hay que estar tranquilos, pero lo que no puede ser es meterle ese tipo de flameo y de mierda a los desarrolladores, porque ellos están trabajando para todas las regiones, porque para nosotros es muy importante, nuestra región es muy importante que llegue la Beta, porque tenemos ganas de jugar, ni más ni menos. No hay otra más importancia, solo que queremos jugarlo y queremos viciar ya y que tenemos muchas ganas y que tal y que cual. Pero para ellos hay otra importancia diferente. Hay intereses de empresa, hay detalles, hay plan, hay cosas que tienen ya planeadas que nosotros ni comprendemos ni comprenderemos y que ellos ya lo han dado por sentado que esto tiene que ser así. Entonces yo creo que lo mejor es que los dejemos trabajar, que puedan ahí hacer las cosas bien, que tengan la tranquilidad y que no los pongamos ahí de los nervios, ni andemos con mamadas ahí en las redes, ahí diciendo los desgraciados que son. Como digo, está muy bien quejarse, yo soy el primero que lo hago, en el ámbito de Mobile Legends doy mi crítica y muchas veces soy duro y tal, pero no perder las formas, no llegar a amenazar a un desarrollador y mucho menos a Wild Rift que aún no ha empezado. Dejenles trabajar, por favor, que aún no han llegado a final de año, que están cumpliendo con las fechas, que estamos viendo ahí resultados. Por favor, déjenles trabajar. En fin, señores, uno de los vídeos un poco interesantes de noticias que van surgiendo de Wild Rift. Los desarrolladores de Wild Rift están siendo atacados y amenazados a través de las redes y, bueno, generalmente son gente cobarde o niños o gente totalmente estúpida o descerebrada o gente enferma mental. Y bueno, señores, espero que pasen un feliz domingo, que lo pasen genial, que por lo menos el día de descanso ya, mañana lunes, hay que arrancar otra vez con fuerza, pero hoy se lo tomen tranquilo. Yo voy a seguir jugando a Genshin Impact. Anoche estuve jugando hasta altas horas y pedazo de juego, mamá mía, pedazo de juego. Ha venido como agua de mayo, ha venido como en el momento que hacía falta. Ha venido Genshin Impact, ha llegado en el momento que más lo necesitábamos. Así que bueno, ahí estamos viciando. Para la gente que no lo puede jugar, pues de verdad lo siento mucho. Me gustaría que cada uno de los seguidores y seguidoras del canal pudieran disfrutar de todos los juegos que presentamos. De verdad, lo siento muchísimo. No se preocupen que ahora a partir de noviembre, diciembre, cuando salga la nueva generación de PlayStation, la PlayStation 5, la 4 va a bajar posiblemente a 80, 60, 70. Ahora se van a vender como churros porque la gente va a querer deshacerse de la 4 para comprarse la 5. Y ahí es donde tienen que estar ustedes rápidos y pillarla a un precio bueno. 50, 60 euritos, 70. Ustedes saben, Brie, consejo del tío Maka. Estén atentos y si tienen los dinero en el bolsillo y no tienen la consola, píllenla porque les va a salir worth. En fin, abrazo bien fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Para mí ha sido un verdadero placer. Esta tarde tendremos un segundo vídeo que de momento no lo tenemos claro. Estamos analizando varias cosas, barajando varios temas. Pero bueno, alguno de ellos seguro que cae. Así que bueno, abrazo bien fuerte para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, ¡vamos que nos vamos!